Como le comentaba desde el principio del programa, se está alistando en el Senado de la República la aprobación de la segunda parte del llamado Plan B de la Reforma Electoral. Se trata de un conjunto de reformas a cuatro leyes, pero en realidad el único punto pendiente es el que tiene que ver con el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales referido a la transferencia de votos que se puede hacer y que beneficiaría a partidos pequeños que se alíen con partidos grandes. Esta disposición quedó fuera del dictamen que será puesto a discusión y ayer por la tarde noche se armó un verdadero relajo en redes sociales sobre qué significaba esto. De acuerdo con el senador Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Morena, esa cláusula quedaría en el limbo ya que no formaría parte de los 420 artículos que componen las últimas cuatro leyes del Plan B. Queda como en el limbo ni sí ni no, dijo Monreal, ni se aprueba ni se rechaza, queda como la ley actualmente está. Vamos a platicar de ello con Leticia Robles de la Rosa, nuestra compañera. ¿Qué tal, Leti? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Buenos días a toda tu audiencia de Grupo Imagen. Pues yo estoy aquí muy bien y también fui, anoche me sorprendía lo que escribía el senador Ricardo Monreal porque en términos estrictos, Pascal, no queda en el limbo, queda fuera, completamente fuera. O sea, no queda incluido en lo que se va a aprobar, por lo tanto, pues no va a formar parte de la legislación que entre en vigor, digamos, podríamos decirlo así. Así es, Pascal, y mira, cualquier reforma puede incluir el número de artículos que te venga en gana y puede excluir a los que sean y puede incluir en esa vida interna del legislativo que le pusieron una coma, que le volvieron a quitar la coma, que le pusieron una mayúscula, que le quitaron la mayúscula. O sea, mientras no salga del poder legislativo, esa reforma en términos estrictos no existe. Tiene que salir del poder legislativo para que ya sea un hecho concreto, un hecho consumado. Después viene la etapa de que si se declaró no inconstitucional, pero eso es otra cosa. Aquí lo que va a pasar es que por acuerdo de ambas cámaras sale toda la reforma menos el 12. ¿Y eso qué significa? Que lo que se establecía en el 12 no existe, nunca existió. ¿Por qué no nos relatas? Porque ya no entra. Relátanos rápidamente en qué consistió la reforma a este artículo 12 que está causando polémica, como decíamos. Sí, mira, este artículo fue introducido, esta reforma a este artículo 12 fue introducido por Cámara de Diputados a presión del Grupo Parlamentario del Verde a la propuesta de reforma presentada por el Ejecutivo Federal. Se presenta que es una dinámica en la que todos los partidos, en la que un grupo de partidos se unen, van con un solo candidato, la gente vota por el partido mayoritario, pero para evitar que desaparezcan a los partidos pequeñitos que están con él. Este partido grande le cede votos a los otros dos, o a los otros, o al otro partido pequeño que fue en coalición con él. En el año 2006, porque existía ya esto, la Suprema Corte declaró este mecanismo como inconstitucional, porque si yo estoy votando por X, ¿por qué al final mi voto termina beneficiando a Y? Claro. Sí, entonces es una violación al derecho electoral, al derecho a elegir del ciudadano mexicano. Entonces eso ya fue declarado inconstitucional, pero el Partido Verde decidió, junto con el PP, decidieron presionar a Morena para que lo introdujera nuevamente. Entonces, nace ahí en Cámara de Diputados, se aprueba por la mayoría, pasa al Senado. En el Senado, en comisiones, se decidió quitarlo. Cuando pasa a pleno del Senado, luego de la presión del secretario de Gobernación, pues se decide reincorporarlo. En términos reales, el Senado lo aprobó, también por mayoría. Es decir, esa cláusula de la vida eterna ya tenía el voto de los dos plenos. La regla constitucional establece que cuando hay, en este proceso de aprobación y reforma y revisión, cuando la Cámara de Origen, en este caso diputados, y la Cámara de Revisora, en este caso el Senado, aprueban X artículo, en este caso el 12. En el caso en que el Senado regrese a diputados el documento, porque le hizo otros cambios, la Cámara de Origen le hace diputados, no puede ya tocar los artículos que tuvieron el apoyo de las dos cámaras, como es el caso del 12. Pero como la mañana del 15 de diciembre el presidente anunció que si mantenían la cláusula de la vida eterna, él iba a vetar toda la reforma. Entonces de inmediato el diputado dijo, bueno, pues vamos a quitarlo. Oye, pero no puedes tocarlo porque ya lo aprobaron las dos cámaras. Cámaras, no importa, vamos a tocarlo. ¿Y qué hicieron con eso? Violentaron la Constitución, Pascal. ¿Por qué están violando el artículo 72, inciso E? Donde dice, ya no se pueden tocar los artículos que ya tienen el voto de las dos cámaras. ¿Qué está pasando ahora, Pascal? La Cámara de Diputados quita la cláusula de la vida eterna y regresa al artículo 12 en sus términos actuales. Entonces lo regresa al Senado. Como si nada hubiera pasado, digamos. Como si nada hubiera pasado, exacto. Y entonces hoy el Senado, ah, pero además le dice, como sabe lo que hizo, le dice, pero si no estás de acuerdo con lo que estoy haciendo, yo soy de la idea de que mandemos toda la reforma con excepción del 12, porque sé que te vas a enojar, ¿no? Entonces con excepción del 12. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora en el Senado? Las comisiones del Senado están diciendo, efectivamente, violaste la Constitución y yo no voy a ser cómplice tuyo, te lo rechazo. Estamos hablando con nuestra compañera Leticia Robles de la Rosa sobre la última parte del proceso legislativo para aprobar el plan B de la reforma electoral y cómo se atoró en un solo artículo. El artículo que si se aplicara como se aprobó por parte de la Cámara de Diputados y del Senado, pues implicaría que los partidos que participan en una coalición podrían repartirse los votos independientemente de cómo los introduzca en la urna el ciudadano. Entonces, Leti, para tratar de entender, si ya lo aprobó la Cámara de Diputados y ya lo aprobó el Senado y la Cámara de Diputados no puede desaprobar algo que ya aprobaron las dos cámaras, pues eso significaría, por un lado, que el artículo está firme, el cambio está firme. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el dictamen, en el Senado de la República, el último dictamen que falta por aprobar para que ya quede firme el plan B, pues desaparece ese artículo, lo quitan. Y esto ha llevado a algunos a preguntarse, bueno, ¿ese artículo está vivo o no está vivo? Tú nos dices, pues si no sale del Congreso, pues no existe. Hasta ahí nos quedamos. Así es, Pascal, ¿por qué? Porque mira, quién lo quitó, quién quitó, vamos a suponer, no quitaron el artículo 12, quitaron la reforma al artículo 12 referente a la vida eterna de los partidos políticos. Entonces la quitó la Cámara de Diputados, ¿sí? Regresa al Senado el documento con el texto actual del artículo 12, es decir, sin vida eterna. Lo que está haciendo el Senado ahora en comisiones, en el dictamen, está diciendo, tú cometiste una violación constitucional al tocar un artículo que ya tenía el voto de ambas cámaras. Yo no voy a ser tu cómplice, por lo tanto, no respaldo lo que hiciste. Sí, pero coincido contigo en que no debemos detener toda la reforma por ese diferente. Mandemos al Ejecutivo para promulgación y entrada en vigor el resto de la reforma. ¿Y eso sí lo puede hacer? Claro, Pascal, está establecido en el artículo 72, y fíjate, eso nació en el año 2009, porque había reformas que se atoraban durante meses por estas discusiones. Y recuerdo muy bien que el coordinador de los senadores de aquel tiempo del PRI era Mario Fabio Beltrón. Y él es, junto con González Morfín, si no mal recuerdo, Pedro Joaquín Codwell y Jesús Murillo Cara, entre otros, La Bastida, quienes idean este mecanismo en el que dicen, mira, no se puede estar deteniendo toda una reforma por un artículo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Crearon este mecanismo en el que los plenos de ambas cámaras propongan que se vaya toda la reforma, excepto el punto o los puntos controvertidos. Crill era también senadora en aquel tiempo. Entonces, eso es lo que hicieron ahora, eso es lo que va a ocurrir. Ahora, en términos, regresemos a la polémica. Ahora, al no entrar el 12, la reforma al 12, el 12 queda en los términos en el que está actualmente. Y sí, eso en el escenario que tienen hoy las comisiones del Senado. No entraría el 12, por lo tanto, como si jamás lo hubieran propuesto modificarlo. Quedan los términos actuales. El escenario número dos. Vamos a suponer que el Senado diga, es que sabes qué, que no podemos decirle a la colegisladora, eres un puerco y violaste la Constitución. Vamos a decirle, está bien, acepto lo que hiciste. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que aceptan los términos en que diputados mandó el artículo 12. Y son los términos actuales. ¿Para qué le damos tantas vueltas al gato? A fin de cuentas, el 12 queda en los términos actuales. Por eso yo difiero del criterio del Senador Monreal, que dice que quedaría en el limbo el 12. No, el 12 no queda en el limbo. O sea, no habrá ningún momento en que alguien pueda alegar. No, pero ese artículo ya lo reformaron ambas cámaras y entonces sí se puede aplicar. Es decir, ¿no podrían ir, no sé, ante el Poder Judicial a exigir esto? Pero lo anuló la propia Cámara de Diputados al violentar la Constitución. Bueno, pues entonces no hay manera, no hay manera. O sea, sí puede acudir, puede acudir el verde y puede acudir el PT. Sí. Pero yo no veo que acudan, ¿eh? No ves que acudan y no ves que les vayan a dar la razón si lo hacen. No, no, ¿por qué? Porque a fin de cuentas la Cámara de Diputados anuló ese procedimiento al incurrir en la inconstitucionalidad. Y esa inconstitucionalidad, Pascal, abona a la causa de la oposición, que está argumentando que todo el proceso, además del contenido de la reforma, ha sido inconstitucional, inconstitucional. Y aquí esto que hizo la Cámara de Diputados lo que hace es que le da como 10 puntos a la oposición en su argumento. Ah, bueno. Bueno, entonces me queda solamente un minuto. Pregúntate rápido, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Se aprueba, se aprobará el dictamen en comisiones y pasará luego al pleno, ¿no? Pasará al pleno, Pascal, y ahí habrá que ver si la discusión en Morena es, se quedan los términos del dictamen diciendo, Cámara de Diputados violentó la Constitución y yo no la voy a violentar. O en términos mayoritarios dicen, ¿saben qué? Si ellos cometieron el error, pues vamos a seguirlo. Y entonces la diferencia va a ser, ambas cámaras violaron la Constitución o solamente una cámara violó la Constitución. ¿Y el resto, los otros 420 artículos pasan? El resto pasan y se aprueban en el pleno, se mandan al Ejecutivo, entran en vigor y empiezan a correr los tiempos para lo que se ha llamado en la oposición el desmantelamiento del sistema electoral mexicano. Bueno, pues lo estaremos comentando contigo en la semana, pero gracias por habernos ayudado a entender esto que sucedió. Al contrario, Pascal, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias, Leticia Robles de la Rosa.